Yo ya solo quiero ver jugar al Madrid y ciscarme en todo lo demás. Y la verdad es que, como en principio el ser madridista no supone un elogio, o sí, no lo sé, pues como creo que no hay mérito en serlo, pues te diré que sí, que me considero una de las personas más madridistas que hay y que a ti te tengo también por tal. No, no, yo me anuncio como el videoblog más madridista. No sé si el mejor madridista, pero yo considero que mi madridismo puede estar ahí con cualquiera. No digo que no haya nadie que me iguale, pero propongo a ver si hay alguien que me supere, que lo veo complicado. A ver, hoy he traído a Jesús, pues porque siempre es un placer que venga Jesús. Esta es su casa y puede venir cuando quiera. Y la verdad es que me encantaría tenerle aquí todos los días para charlar porque es una de estas personas con las que es un placer charlar, ¿no? Porque es un tío con una cultura además que se le nota y la destila y además por el puro madridismo, el puro placer de hablar con alguien tan versado en madridismo como Jesús. Pero es que hay una ocasión especial y es que dentro de muy poquito tengo entendido que el día 21 de septiembre presentas libro. Jesús, cuéntanos. Pues sí, efectivamente, Aure. El día 21 presentamos el libro que sale a la venta el día 14, aunque ya se puede pre... Está en la preventa de Amazon. Está en la preventa de Amazon. Efectivamente, el libro ya ha puesto a hacer spam, lo hacemos ya del todo y lo enseñamos, ¿no? He venido a hablar de mi libro. El libro es este, Madridismo y Sintaxis, de Jesús Bencocha, que soy yo, con prólogo de Jorge Valdano. Es lo mejor del libro, evidentemente. El prólogo que le agradecidísimo a Jorge que se haya rebajado, en este caso, a escribir un prólogo sobre mi libro. Que ha quedado francamente bonito. Es un prólogo muy afectuoso y muy ingenioso, como es él, ¿no? Y, en fin, estoy muy satisfecho. El libro, por lo demás, pues es una recopilación de los mejores textos o de los más soportables que he publicado en la Galerna con mi firma a lo largo de los algo más de ocho años de existencia que tiene la Galerna. La Galerna, que no sé si todos tus, posiblemente algunos de tus oyentes no la conocerán. Es la web que fundé y que es una web que tiene por lema precisamente este, Madridismo y Sintaxis, ¿no? Entonces, bueno, en este caso he cogido el lema para dar título al libro, ¿no? Yo creo que la mayoría sí lo conocen y si no, pues os invito, os pondré un link a la Galerna, a la cuenta de la Galerna en Twitter y también a la de Jesús, por si queréis seguirle también por redes sociales. Realmente es un proyecto que es absolutamente magnífico. Ya vamos a hablar del proyecto, pero antes quiero que me cuentes una recopilación de tus mejores artículos. No sé si he contado bien, son 57 artículos más un apéndice, una cosa así, ¿no? Sí. Que has dividido además en cinco grupos, uno lo has llamado Héroes, el otro es el Gran Fraude por el Negreirato, In Memoria, Madridismo Geográfico y Road to Cardiff. Ya vamos a destripar el libro un poquito, pero cuéntame por qué te decides hacer una antología de textos. Yo soy muy fan, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, pero ¿para qué vas a hacer un libro si esos ya están disponibles online? Todo lo contrario, yo adoro el papel. Yo soy, mis cuadernitos, todos mis vídeos lo hago en cuadernito, papel, bolígrafo, pluma, disfruto el olor del papel. Para leer un libro, mira, aquí tengo siempre de referencia a nuestro grandísimo Meseta, que por supuesto es un megalibro lleno de apuntes, lleno de historias. Lo disfruto. Es excepcional, la Biblia Blanca, soy súper fan, súper fan. De Ángel, sí. Es un libro excepcional, por cierto, editado por la misma editorial que saca el mío. O sea, me alegra mucho que decidí Roca Editorial, que hace una labor estupenda en el sello Corner, para libros de fútbol y de madridismo en particular, porque también ha publicado los dos libros hasta la fecha de Ramón Álvarez de Montt. Bueno, el de Que Baje, que se llama Que Baje Dios y lo Explique, que es el relativo a las recontadas de la 14. Y Florentino, que es el último que se ha quedado espléndido, sobre, bueno, sobre, un recorrido sobre el Madrid del Florentinato, ¿no? Gran editorial. Hay que ser una especie de héroe para tener una editorial en estos tiempos que corren, donde los libros parecen... Es una gran editorial y yo creo que acaba de recibir el premio a su gran trayectoria, siendo absorbida por Penguin, que es uno de los grandes gigantes de la edición a nivel mundial, ¿no? Y en España ya prácticamente casi todos los libros provienen de alguno de esos dos gigantes, bien Spasa, bien Penguin Random House, ¿no? Y ahora mismo forman parte ya de Penguin y conmigo dentro, que es una cosa que me enorgullece mucho, ¿no? Y me hace mucha ilusión. Así que tengo muchas esperanzas de que el libro vaya razonablemente bien. Nadie sabe rico o casi nadie escribiendo libros, pero bueno, es una cosa que me da alegría. Y yo también creo en el papel, sigo creyendo mucho en el papel, no para dedicarme yo a editar papel, que eso, como tú dices, es una cosa para gente con, en fin, no sé, con una valentía y una jundia mucho mayor que la mía. Pero me alegra mucho que hayan accedido a mi propuesta de publicar una selección de mis textos, ¿no? ¿Por qué te decides a hacer la selección? ¿Necesitabas mirar entre todo lo que has hecho sacar, darle una nueva vida a algunos textos que quizá están más cercanos a tu corazón por algún motivo? Sí, sí, por eso. Y también porque hace algún tiempo ya, Atos Dumas, que es socio de La Galerna también y es uno de los autores principales nuestros, el tío, sin encomendarse a Dios ni al diablo, de pronto sacó un libro, él, de sus mejores textos en La Galerna, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada. Pues entonces yo, que soy el editor y que también soy uno de los autores en La Galerna, pues digo yo que tendré que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, es curioso porque si no lo hubiera hecho Atos antes que yo, a lo mejor yo no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, él tiene un libro estupendo que se llama Mi vida en La Galerna, que también recomiendo, que es una selección de sus textos, ¿no? Y bueno, pues nada, la idea es que de alguna forma hacer una especie de balance, publicar los que yo considero, con mi criterio, que es tan válido o todo lo contrario como el de cualquier otro lector, ¿no? Consigo que pueden ser los mejores, también con algunas restricciones, porque claro, tienen que ser textos más o menos, más o menos atemporales, ¿no? No puedes coger una crónica muy apegada a la actualidad del momento en el que tuvo lugar la publicación, ¿no? Y bueno, dentro de esos parámetros más o menos, pues los he ido seleccionando y lo que ha sido luego más complicado, ordenando, porque no están en orden cronológico, sino en un orden que más o menos yo he considerado que es el que hacía una mezcla mejor, ¿no? Por decirlo de algún modo. Un poco con el espíritu del músico o de la banda que hace de rock, que hace un grupo, hace un álbum y elige... Claro, el recopilatorio. El recopilatorio y elige... Greatest Hits, ¿no? Greatest Hits, exactamente. Bueno, yo lo que veo también es que se ve una cierta tendencia de lo que eres tú, ¿no? Tienes agrupado en tres consecutivos por qué soy capelista, por qué soy valdanista, por qué soy mourinista. Es un poco raro, ¿eh? Porque, a ver, vamos a ver, capelista y mourinista parece que sí encajan, pero el tema de meter ahí a Valdano entre estos dos... Cuéntame cómo se lleva esto, cómo se puede compaginar el ser las tres cosas. Pues eso es algo que tiene a todo el mundo fascinado. A mí, el primero, yo sé que es una rareza, parece imposible ser valdanista y mourinista al mismo tiempo. Y se lo dije al propio Valdano cuando le entrevistamos en La Galerna. Le pregunté, ¿tú crees que es posible ser valdanista y mourinista a la vez? Porque yo lo soy. Y dijo, bueno, si tú lo eres, ya tenemos uno, por tanto, es posible, ¿no? Esa fue su respuesta. Y luego, además, me hizo mucha gracia porque al acabar la entrevista, que yo creo que a él le gustó, me dijo, mira, te perdono hasta el mourinismo, ¿no? Y entonces, luego accedió a escribir el prólogo, en el cual también se refiere con cierto cachondeo a esto, ¿no? Y dice, bueno, más o menos viene a decir que mi buena pluma posibilita el que sean posibles conceptos metafísicamente irreconciliables, como el ser valdanista y mourinista, ¿no? Y dice, bueno, él quiere a Mourinho, también le quiere a mí, pero a Mourinho más, dice él. No es de todo cierto, son cosas distintas, ¿no? Yo creo que cada uno, por todo lo suyo al Madrid, creo que Valdano es una persona muy importante en la historia del Madrid. Sí, no, yo lo creo también, ¿eh? Yo cada vez, además, me he reconciliado con él, me he reconciliado con su figura, a la que siempre tuve en alta estima, a la que veía, además, que compaginaba muy bien con Florentino, porque Flopper es un tío más llano y necesitábamos a alguien que nos diese la prosa, el discurso, la épica de la palabra, que quizá no es algo que destaque en Florentino. Y creo que hacían un muy buen equipo, pero que en su momento creo que también Florentino eligió bien cuando tuvo que elegir entre los dos, era el momento preciso en el que el camino necesitaba elegir a quien se eligió, ¿no? Es exactamente así. Es decir, yo lamenté que el muriñismo tuviera que cobrarse la cabeza de Valdano como un daño colateral, digamos, lo lamenté, pero Mourinho estaba en el camino del Madrid y darle a Mourinho el poder que le dio Florentino estaba en el camino del Madrid, claramente, ¿no? Yo creo que incluso los detractores más acérrimos de Mourinho, con el paso del tiempo, yo creo que han terminado de reconocer con cierta perspectiva que su paso fue muy importante para hacer subir un escalón de competitividad al club que estaba adormecido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mourinho cogió al Madrid por las solapas, lo sacudió y lo puso en el camino correcto. Como dices, de algún modo hay un paralelismo con Capello, porque Capello también hizo algo parecido y al año siguiente, sin estar ya él, ganó el Madrid la séptima, ¿no? Y Mourinho también sacudió al equipo un poco, de alguna forma, le dio ese electroshock y al poco tiempo el Madrid empezó a encadenar triunfos europeos, que no firma Mourinho, pero donde él tiene algo que ver, porque además trajo fichajes indiscutibles, como Modric, Casemiro, etc. Yo le considero imprescindible, y de hecho hemos hecho un vídeo en el canal de Pepe Collins, amigo común, hablando de los top 10 mejores entrenadores, y nuestro podio hemos coincidido, que hemos puesto a Zidane, a Mourinho y a Ancelotti, o sea, el orden debe ser indiferente, pero es que es imprescindible ponerle por el papel, a pesar de que de esos tres, el único que no ha ganado la Champions, pero ganó mucho más, que es devolver el prestigio y devolver el sitio. Y una de las cosas que tú estás aquí mencionando, es este asunto de que ahora estamos recuperando la figura de Mourinho, mucho también por el tema del negreirato, todo lo que hemos conocido de esa corrupción, y que de repente las palabras del no sé, o el por qué, el por qué, por qué, ya tiene otro sonido, como que algo sabía, algo sospechaba Mourinho, y precisamente tú tienes una parte del libro dedicada a la selección de tus mejores artículos sobre este asunto de negreira, lo has llamado el gran fraude, y creo que está dedicado casi en exclusiva a este tema, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Bueno, yo creo que no podíamos dejar ese tema fuera, creo que ahí es un punto de inflexión absoluto en esta historia. Efectivamente, se vio que Mourinho tenía razón en eso también, posiblemente hasta se quedó corto, y todos los que llevábamos años diciendo que aquí había algo extraño, que algo olía podrido, pues creo que podemos sentirnos reivindicados, porque todo estaba incluso mucho más podrido de lo que nos imaginábamos. Es decir, yo me imaginaba algo en la línea del villarato, que explicó, ejemplarmente retaño, una especie de confluencia de intereses que hacía que los árbitros supieran más o menos cuáles eran las líneas que tenían que seguir, los patrones de conducta que les venían bien y los que les venían mal, pero desde luego no se me había ocurrido nunca que el vicepresidente se lo estaba llevando crudo del Barça. Eso superaba mis fantasías más siniestras, y es exactamente lo que estaba ocurriendo. Y bueno, yo creo que lamentablemente no hemos visto ningún tipo de justicia ejercida sobre el Barça, no sabemos si algún día la veremos, pero desde luego para mí y para millones de personas en el mundo, el Barcelona ha quedado completamente desacreditado y desprestigiado. Sí, no, no, y por eso le dedicas un capítulo importante. Yo justo estaba tratando de pensar un poquito en cómo llevar la entrevista de acuerdo a cómo has agrupado los artículos, y la verdad es que me estaba acordando de las cosas que han sucedido desde el 2015, y digo, claro, obviamente tiene que darle un empaque, una sección completa al tema de todo este asunto del negreirato, pero es que han pasado muchas cosas desde el 2015, que abriste la galerna. Hemos ganado las tres Champions consecutivas, hemos tenido las emociones de la 14, se han ido y han venido también grandes madridistas que han pasado y que les das un homenaje. He visto que ya las has dedicado, pues, de tema, en el in memoriam a tanto a Gento, como a Escotado, como a grandes madridistas que se han ido, les echaremos de menos, ¿no? No he visto si has metido alguna de tus ya famosas entrevistas, creo que las entrevistas las has dejado fuera, ¿no? Solo las he dejado fuera originales, ¿no? Exacto, sí, son solamente textos, artículos de opinión míos, ¿no? Las entrevistas me parece que son un género aparte, ¿no? Quizá algún día saquemos todas las entrevistas de la galerna, no solamente las que he hecho yo, sino las que han hecho otros también, ¿no? Pero me parecía que no pegaban en este libro, ¿no? Como tampoco hay otras muchas cosas que he escrito en la galerna sin mi nombre, porque los famosos porta-análisis que hacemos cada día, yo escribo algunos, no todos los días, pero escribo muchos de ellos, ¿no? Pero no están firmados por mí, son una labor más editorial, ¿no? Entonces he escrito solamente eso. En cuanto a lo que dices de in memoriam, claro, es que en todo este tiempo la galerna ha perdido a dos referentes. Uno es el hombre que elegimos para dar nombre a la página, que es Paco Gento. Evidentemente la galerna era un homenaje a don Paco y su pérdida nos... A mí personalmente me afectó mucho, ¿no? Y bueno, es alguien queridísimo para nosotros. Y la otra persona es Escotado, Antonio Escotado, el gran filósofo, que mucha gente ni siquiera sabía que era futbolero y que era periodista hasta que empezó a escribir en la galerna. Escribió 234 textos, creo que son antes de su muerte. El último es muy poco antes de su muerte. Y ha sido una figura esencial para mí desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de la amistad que nos unió. Y evidentemente el gran logro de la galerna, sin duda, en el tiempo que llevamos, es que Antonio escribiera con nosotros, ¿no? Y que escribiera con nosotros y que se convirtiera en un galernauto, que leía los artículos de otros y dejaba de repente comentarios suyos, ¿no? Artículos escritos por Quillo Barrios o por Ramón Alvalentemón, ¿no? El cual era maravilloso. Entonces, yo lloré mucho a Antonio y entonces hay un par de textos dedicados a él, ¿no? Uno que se llama El madridismo descotado, en el cual reflexionó sobre cómo era su madridismo, que era muy distinto al mío, posiblemente muy distinto al tuyo también, porque era lo que se podría considerar un pipero, Antonio, ¿no? Porque él estaba a favor de la música de viento en la grada del Bernabéu, de que la gente aburrara, consideraba que esa exigencia era muy importante para el club, ¿no? Pero bueno, podía hablar durante horas de él. No, la verdad es que, a ver, Antonio era un referente mío también filosófico e intelectual antes de conocer nada de su madridismo y antes de conocerte a ti y antes de que existiera la galerna. Porque la verdad es que yo creo que es el último gran filósofo de verdad que ha dado este país y pensamiento liberal, pero de un liberalismo muy, muy comprensivo, viniendo de todas las trayectorias. No, un privilegio y un... Bueno, yo sospechaba que era madridista, ¿eh? Lo sospechaba, tenía mi corazoncito de este tío tiene... Es que le noto algo en las cosas que dice y en cómo enfrenta la vida con ese esteoicismo, con eso, pues, todas las anécdotas de cuando estuve en la cárcel a aprovechar para hacer el libro y todos estos temas que tiene mucho madridismo su historia de vida. Y la verdad es que, sí, sí, sin duda es un enorme logro. Realmente, pasemos a hablar un poquito de la galerna. Disculpa que me desvíe del libro, pero vamos a tu hijo digital, porque de verdad que es un proyecto totalmente, digamos, fuera de cualquier catálogo. Es algo incomprensible. Yo me acuerdo cuando me lo comentaste y me propusiste a ver si quería participar escribiendo y tal y cual, que yo veía, digo, pero este loco en este mundo de atenciones dispersas pretende hacer un medio solo escrito, sin contenido audiovisual, con absoluto, además, pasión por la prosa, por todo elaborado. De hecho, quería comentarte, déjame ver si lo encuentro por aquí, en el Quienes Somos, dices, desde una postura desacomplejadamente madridista, propongo un análisis apasionado pero reflexivo, irónico pero respetuoso, riguroso pero ameno, que va de lo táctico a lo sociológico, pasando por lo literal y lo histórico. O sea, es que ya solo la frase, la declaración de intenciones en el Quienes Somos, invita a decir, uy, Dios mío, esto aquí, aquí hay enjundia, ¿no? Esto, esto, es como probablemente, te imagino, si te hubieras tenido que necesitar, como en los tiempos de aquellos de editores, si vas con esta idea te van a decir, pues, sabes que esto va a ser difícil, ¿no? ¿A dónde vas con esto? Pero cuéntame, ¿no? Porque ahí estáis, con total vigencia, con fuerza, con los premios que ya hablamos en la otra ocasión, avanzando con mucha vigencia, ¿eh? Con todo lo que te propusiste, está ahí y se ha logrado. Yo creo que somos totalmente contraculturales, ¿no? Estamos tan a contracorriente que ese es nuestro encanto, entiendo de alguna forma, ¿no? Ahora mismo ya no hay, para empezar, hay muy pocas webs que sean solamente opinión, sobre lo que sea, ¿no? No digo sobre el Madrid, sobre lo que sea. Todas las webs tienen, o casi todas, tienen opinión y noticias, ¿no? Nosotros solamente tenemos opinión y entrevistas. Nunca, nunca, y se lo tuve claro desde el principio, íbamos a hacer algo con noticias o rumores sobre fichajes y todas estas cosas. ¿Cómo me alegro de no haberme metido ahí nunca? O sea, es de verdad que me alegro infinito. Nosotros estamos en el producto más acabado, o sea, en la última, en el último segmento de la cadena de producción. O sea, está el rumor, está la noticia, está lo que comentan sobre el rumor y la noticia, y nosotros somos los últimos, los que venimos al final del todo para comentar sobre la reflexión. La reflexión final, digamos, ¿no? Y que intentamos que esté lo más cerca en el tiempo posible de la actualidad, pero tampoco nos obsesiona eso, o sea, ¿sabes? Y, bueno, pues es un producto para ser leído. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir existiendo? Pues no lo sé, porque no sé cuánto tiempo más la gente va a seguir leyendo. Esa es una pregunta que... Que nos hacemos todos. Que nos hacemos todos. Y no sé cuánto tiempo más la gente va a saber escribir. Porque claro, lo de madridismo y sintaxis es un poco una coña, pero es verdad que exigimos a los colaboradores que escriban bien. Y como la gente no lee, el resultado es que la gente no escribe bien. A medio de largo plazo. Pero a ver, te iba justo a comentar. Yo hice un repaso más o menos aquí de la galerna de los autores, y cuento como doscientos y pico autores. No sé dónde lo había apuntado, lo he perdido. Creo que eran doscientos sesenta y algo. Una barbaridad entre los que estoy por ahí con un par de artículos. ¿Cómo se logra eso? Porque obviamente has utilizado... No creo... Todos eran amigos tuyos, ¿no? Porque yo conozco... De mi propia experiencia nosotros nos conocimos online. Supongo que muchos del resto han sido así, ¿no? Pero el hecho de que hayas podido pasar una criba de doscientos y pico tíos capaces de escribir algo a la altura de lo que proponías, da esperanzas, ¿eh? A pesar de que estabas con el tema de no sé hasta cuándo, pero esperanzas hay. Bueno, a ver, el único esfuerzo es al principio, realmente, de verdad, en ese sentido. Porque sí hay un proceso anterior a la aparición del medio en el cual yo estoy identificando gente que escribe bien sobre el Madrid. Yo me había pasado una temporada larga desde mi trabajo anterior como diciendo, bueno, me tengo que reinventar, tengo que hacer algo. Me metí en Twitter. O sea, Twitter cambió mi vida y dio lugar a la galerna. Empecé a conocer gente que estaba allí, que opinaba sobre el Madrid, que escribía en diferentes medios. Muchos de ellos siguen existiendo, Benito García Blanca, etcétera, ¿no? Y entonces dije, a mí me gusta este, me gusta María de las Heras, me gusta Fanta Antonio, me gusta tal. Entonces los reuní, ¿no? Y luego ya a partir de ahí el proceso sigue y tal. Y luego es que la calidad llama a la calidad. Entonces, yo no hago ningún tipo de recruitment, o sea, de reclutamiento de colaboradores. De vez en cuando sí hago. De vez en cuando le hago un approach a alguien que me gusta como escribe. Pero no es lo habitual, lo habitual es que llegan ellos, llegan ellos, ¿no? Entonces, son doscientos y pico, sí. Así que hayan escrito mucho, no hay muchos, ¿no? A lo mejor son 50 o 60. Pero hay un proceso por el cual la gente se va uniendo. Se va uniendo porque les llama la atención el producto y consideran que pueden aportar algo a él, ¿no? Es que el producto, reconozcámoslo, es muy original. Yo no veo nada ni remotamente parecido, ni con otros clubes, ni con nada. Y también tampoco veo el talento que hay en prosa. No sé si todos o alguno habrá colaborado contigo. Bueno, sí, porque Ángel del Riego seguro que ha colaborado. Pero yo encuentro un talento a la hora de elaborar en prosa. Dentro del madridismo, impresionante. Tienes a Javois, tienes a Bustos, tienes a la meseta Uber a Ángel, tienes a Hughes, tienes a Harrison, que también ha escrito cosas. O sea, la verdad es que talento hay. No sé si el madridismo quizá atrae un poco a gente con talento, ¿no? Ya de por sí, la gente inteligente que sabe expresarse, exceptuando a Vázquez Montalbán, que también hay talento para el mal, pero tienes a gente que termina confluyendo en un proyecto como el Real Madrid. Es decir, me identifico con esto que dice el Real Madrid, ¿no? Yo también me pregunto mucho eso, ¿eh? Sí, o sea, la razón por la que, porque es evidente que es así, que hay mucha buena pluma madridista, ¿no? Y fíjate, por ejemplo, hace algún tiempo un seguidor de Twitter, culé, con el que me llevo muy bien, y que de hecho ha colaborado en la Galerna como excepción, porque suelen ser madridistas, ¿no? Pero él colaboró en alguna ocasión y él me decía, ojalá una Galerna culé, que es uno de los mejores elogios que te pueden decir, ¿no? Y yo pensaba, no sé si será posible, porque efectivamente no se encuentra, no se encuentra eso ahí, ¿no? Tanto talento culé, no, no... Pero es que yo creo que es más bien el talento literario, porque el Barça es más científico que el Madrid. O sea, el Barça es la pizarra, ¿no? Y los laterales no sé qué, no sé qué. Y hay mucha gente que escribe sobre el Barça, y escribe bien, pero es un enfoque, suele ser un enfoque más táctico y todo esto, ¿no? Pues al ver Daya, por ejemplo, que es un chaval que escribió estupendamente y tal. Pero esta cosa sí que un poco de la literatura, de la épica, de no sé qué, tal, el Madrid propicia mucho más, atrae mucho más ese tipo de talento, ¿no? Por su historia, por lo que es. Yo creo que de todas formas tú también lo definiste. Estuve repasando el manifiesto de la Galerna, que no lo has incluido, y me parece bien porque creo que haces bien que sean tus textos y no tanto en sí de la Galerna, porque esto no es una descripción de la Galerna, es una cosa del autor, pero hay cosas que ya determinaban en aquella elaboración de intenciones, ¿no? Somos una caterva de forofos madridistas medianamente ilustrados. Dicho sea con perdón por las numerosas contradicciones que a los ojos de la corrección política dominante arroja la frase. Somos un grupo de cronistas, hooligans y poetas, en algún caso se suman las tres condiciones a la vez. Somos un grupo de amantes de la belleza. O sea, luego lo de genéticamente incapacitados para lo de placer estético con el gol de Messi, ya lo dejo aparte, pero caterva de forofos madridistas medianamente ilustrados y amantes de la belleza sigue siendo así, ¿no? Es, digamos, el filtro imprescindible para colaborar en la Galerna. Sí, yo creo que sí, sí. Somos amantes de la belleza. Amantes un poco desengañados ahora, porque es tan el nivel de inmundicia en el fútbol que cuesta, cuesta un poco, ¿no? O sea, ahora mismo es un momento un poco ingrato para estar al frente de la Galerna y para escribir sobre el Madrid o sobre el fútbol de una perspectiva madridista o sobre el fútbol en general, porque hay tanta podredumbre. O sea, volvemos a Negreira, ¿no? O sea, hay un antes y un después sentimental en lo de Negreira. O sea, yo habría preferido... Recuerdo que tú lo decías un día en Twitter. Habría preferido no saberlo. Lo decías, ¿verdad? Sí, lo decías y lo dije contigo también en la entrevista que te hice sobre los premios. Yo hubiera preferido no saberlo. Es la muerte de la inocencia. Mira, hoy es 11 de septiembre. Es el 11-S del futbolero. O sea, es decir, es que esto ya no es creíble. ¿Cómo podemos realmente seguir enamorándonos del fútbol y seguir viendo el fútbol cuando sabemos que durante 20 años mínimo, 20 años mínimo, un equipo se compró la competición? ¿Cómo podemos enamorarnos de eso? Aunque luego también es verdad que sale a jugar Bellingham y vuelvo a enganchar. O sea, creo que no me voy a enganchar, pero me vuelvo a enganchar, ¿no? O sea, que está todo esa inmundicia y luego aparte, en marcado contraste, está el Real Madrid. Como decía hace poco alguien, que mejor no decir quién era, yo ya solo quiero ver jugar al Madrid y ciscarme en todo lo demás. No, pero a ver, de todas formas, es que para que exista la belleza tiene que haber algo contrapuesto, algo totalmente opuesto. Y para que exista la épica en la gloria tiene que haber también el descrédito, la humillación en la deshonra de toda esta gente. Referiría a que no fuese así, pero realmente esto es el yin y el yang y lo que nos separa de esa gente. Quizá por eso es que no se pueda hacer nunca una galerna de blaugrana. Mira... Perdón, Aure, es que es tremendo porque yo no he encontrado a un solo culé que haya tenido una respuesta digna a todo esto. Eso es lo tremendo. O sea, lo sociológicamente tremendo es que el discurso mediático y sociológico culé sea decir cosas como bueno, esto habrá que demostrarlo, esto, pero ¿qué más quieres demostrar? Pero a ti no se te cae la cara de vergüenza, tío. No se te cae la cara de vergüenza. Entonces... Tratan de inventar teorías fantasiosas de no sé qué, de qué es que nos han robado, no sé qué, si 17 años, 17 años te han estafado con diferentes presidentes, no hay ni un solo funcionario que haya estado tantos años seguidos en el club y me vas a decir que esto no es lo que parece ser. Es que de verdad es una... Yo, mira, tengo también... Un cinismo brutal. Un cinismo brutal, pero es que yo estaba reflexionando sobre esto y sobre todo el tema del antimadridismo y yo creo que es que esta gente aprovechó digamos también una falta de réplica del Madrid para vender un relato antimadridista. O sea... Y ellos se vendieron como el paladín. O sea, dijeron os voy a convencer, convenceros de que todo lo que os pasa que no subís a más y tal es por culpa del Madrid. El Madrid roba, el Madrid no sé qué y entonces ¿dónde está la figura? Me voy a poner en la oposición a eso. A eso que os vendo que es el mal me pongo yo y todos seguidme a mí que soy el bien. Y todos se unieron a ese relato por eso es que ni los clubes y las aficiones y todos decían vamos con el Barça porque el Madrid es el mal el Madrid es lo terrible el Madrid es no sé qué y necesitaban un relato lleno de victorias además para que todo eso les funcionase y decir bueno pues me sigo uniendo y me sigo yendo en contra de esos otros porque estos encima son los que ganan son los que por fin se han librado del yugo opresor del madridismo y no sé qué y ese relato lo han vendido de tal manera encima identificando con franquismo con una serie de tonterías a nivel mundial sin réplica porque ese es el problema que les hemos dejado que ese discurso se extendiera tanto tiempo que ahora cuando les descubres que el Madrid no solo no era el mal sino que era la víctima principal y el objetivo de rumbarle con este de esta trama tan puerca les estalla la cabeza y no se lo creen y empiezan no debe ser no debe ser posible y prefieren prefieren no reconocer que han vivido engañados porque se acordarán de las cantidad de charlas que tuvieron en el bar con su cuñao al que le decían el Madrid es no sé qué no sé cuántos mira esto mira lo otro y que ahora les da vergüenza solo de pensar que en algún momento fueron eso así que doblan la apuesta y se lanzan al precipicio sin ningún tipo de pena y es que es terrible es exactamente eso es exactamente eso todos a ver todos sabíamos que el fútbol es digamos que rescata la parte más infantil que tenemos todos pero coño ahí llega un momento en que tiene que ser un poco maduro y entre las evidencias no puedes seguir con esta actitud pueril de que el Madrid es el malo y tal del discurso preestablecido tienes que ser capaz de revisar tus topicazos entonces no solamente son los culés es que todo el antimadridismo no es capaz de aceptar que el malo no sea el Madrid y que de hecho como tú decías el Madrid sea la principal víctima no son capaces de creérselo pero es la pura realidad y dentro de esto los del Atleti se llevan la palma que siguen considerando que el Madrid es el malo de la película aunque el Barça haya hecho esto no te encuentras y los que secretamente reconocen que algo pasa tratan de empatar con no sé qué es el Madrid pero que yo he recibido un comentario hace dos vídeos y tal pero que os creéis que Florentino es un santo que va a los altares y tal pues en comparación con lo tuyo desde luego y aparte es que yo les digo Florentino con todos los enemigos que tiene en este país si tuviera algo medianamente chungo vamos estaría vilipendiado y es que también poneros en el otro lado pensad solo imaginar que por asomo hubiera una mínima sospecha de que el Madrid hubiera hecho estos tratos con el vicepresidente con Negreida y es que cómo estaría todo el país es que esto estaría en llamas hundiéndonos cada día tertulias machacando hasta que esto vamos no tendría que hacer lo que le ha pasado al tal Rubiales que acaba que acaba de dimitir porque la persecución hubiera sido tremenda tremenda pero incluso por parte del propio madridismo los madridistas habrían entrado en cólera habrían dicho pero qué vergüenza es esta habrían obligado a dimitir a Florentino que habría tenido que dimitir con toda la razón y habría sido una especie de tenemos que hacer borrón y cuenta nueva avergonzarnos de lo que ha pasado aceptar las sanciones que nos puedan venir eso es lo que habría hecho el madridismo esa habría sido la actitud del madridismo si le cae encima el negri esa habría sido la mía desde luego esa habría sido la mía lo tengo clarísimo clarísimo pero nada de eso encuentras en el otro lado encuentras una especie de no no pues vosotros más porque yo porque vosotros habéis comprado más árbitros y tal y que entonces ahí la respuesta es bueno saca tus facturas porque ya no estamos ya no estamos en la época de la moviola ¿sabes? decir mira pues esto no era penalti no no esta ya no es la era de la moviola es la era de las facturas si tú dices que el madrid tal yo tengo facturas ¿tú tienes alguna? tácala pues sí oye mira nos hemos desviado un poquito con el tema voy a volver ya brevemente antes de de terminar porque quisiera que que me contases también si has tenido algún tipo de de sin sabor más allá del tema este del del negreirato sobre todo en las acusaciones que suelo ver en en tu contra porque a veces también me llegan a mí de rebote lo de polla vieja lo de oficialista lo de viuda de 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 gareth bale que oye he visto que tienes como tres o cuatro artículos como refrendando los argumentos de de tus antis ¿no? ¿cómo cómo llevas ese tipo de ese tipo de crítica? bien bueno yo estoy acostumbrado al insulto permanente en twitter y tal ¿no? a mí me insultaban mucho antes los madridistas no florentinistas porque me llamaban oficialista y tal y cual ¿no? entonces ahí siempre la primera gran remesa de insultos y de amenazas fueron amenazas pocas insultos vino por ahí ¿no? por ese lado o sea durante mucho tiempo mis principales insultadores y haters eran madridistas curiosamente pero con el tema del negreirato la balanza se ha columpiado porque te he visto especialmente beligerante estás estás en un modo destroyer bastante bastante radical estoy muy cabreado con el tema de negreiras estoy muy cabreado muy cabreado por lo que ha pasado y por lo que te digo por esa actitud que tiene el culerío de no querer reconocer lo que ha pasado ¿sabes? por esa actitud de eso de tirar la pelota hacia adelante y seguir para adelante y a ver hasta dónde podemos llegar sin mirar atrás y decir que aquí no ha pasado nada eso me indigna profundamente entonces ya estoy mayor o polla vieja como decías tú para que me insulten y no responder el otro día me decías David Summers joder no contestes y tal que a mí me insultan mucho también y no sé qué es que yo no puedo evitar entrar en algunos trapos porque además es que no tienen ni media leche ¿sabes lo que te quiero decir? me afecta un poco conozco el feeling sí claro me afecta un poco no diré que no más que nada me pone un poco me imprime cierta tensión y yo me imagino que desde fuera se dan cuenta los que me rodean y estoy un poco tenso pero a mí y el asunto de la viudez con Bale porque le dedicas incluso le dedicas varios varios artículos en esta selección a lo largo de la galerna le habrás dedicado muchísimos más pero es que hasta has hecho una sección que se llama Road to Cardiff que tiene una implicación tuya personal con la ciudad con Gales y con Gareth Bale cuéntanos esta idolatría por el bueno de Gareth Cito bueno la sección Road to Cardiff evidentemente tiene que ver con Bale pero fue más fue uno de los artículos que fui sacando cuando se dio a conocer que el Madrid jugaría la final en Cardiff que es donde yo estaba viviendo por entonces la final del 17 empecé a escribir una serie de artículos dando por hecho que el Madrid llegaría a la final y la ganaría y eran artículos donde mezclaba cosas del Madrid con cosas de mi vida en Cardiff en un modo un poco costumbrista increíblemente bueno increíblemente no porque es el Madrid pero curiosamente se cumplió todo fue avanzando la serie hasta llegar al final y ganamos la final pero también hablo mucho de Bale y fuera de esa serie de Road to Cardiff también hablo mucho de Bale bueno es que yo tome como una causa personal el defenderle puede que me influyera un poco en estar viviendo en Cardiff que es una ciudad que amo y amo Gales eso puede que me influyera un poco pero también es porque se ha sido tan injusto tan atacar a un chico que tenía pues sus temas y su historia y se ha sido y realmente nos ha dado tanta gloria porque es que el lugar que tiene en el podio de los dioses del madridismo es innegable es una leyenda y sin embargo ha recibido tanto palo que merece también ser un poco viuda a pesar de los pesares yo hacia el final cuando ya la cosa era cuando lo de la bandera de Wales Wales Corp Madrid en that order y de estas cosas que hice yo ya no lo pude defender y de hecho le critiqué y ahí algunos fans de Bale se volvieron un poco contra mí o sea que hay otros más viudas más viudas de Bale que yo pero sí pero echando la vista atrás y sin entender bien qué pasó en los últimos años que fue muy triste pero todo lo que ocurre desde que ficha y hasta la chilena de Kiev básicamente a mí me parece que es ese jugador grande grande en la historia del Madrid aún con sus lesiones aún con sus rarezas porque debe ser un tío raro y tal pero vamos yo creo que es leyenda y creo que según vaya pasando el tiempo la gente se irá subiendo a este carro la gente se va a olvidar de lo malo y se acordará de lo bueno porque es que es imposible sacarle de las fotos y de los vídeos de los mejores momentos de nuestra vida ¿sabes? Sí, no yo es que cada vez que veo ese dibujo con el del campo con la curva hecha de este vamos es que es que esa esa imagen está ya grabada mira vamos a ya terminar antes de que nos cuentes en qué momento vas a hacer la presentación oficial invitar a todos los que estáis viéndonos que acudáis he sacado dos textos más del manifiesto que me gustaría comentar contigo uno y dices uno que la galerna va a tener siempre una óptica desacomplejadamente madridista con la búsqueda de la excelencia periodística y literaria que creo que lo habéis cumplido a arreglarla con con muchísimo respeto pero esta búsqueda de la excelencia ya de periodismo y literatura que son estas cosas que te gustan a ti y que y que les tienes grandes esperanzas es algo también muy madridista yo creo que eso está en el y va a ser el tan manido tema del ADN pero está en nuestra en nuestra genética buscar la la excelencia siempre tratar de mejorar tratar de mejorar ser mejor mañana que hoy y pasado mañana más que mañana es es algo es algo que está que está en nuestro esencia en la sociedad madridista siempre ha dicho que en el Madrid tienen que jugar los mejores del mundo y yo quiero que la galerna escriban los mejores del mundo por eso tenemos ese otro lema tan pedante que es pedante a propósito de las mejores plumas madridistas del planeta no hay que tomarse totalmente en serio pero sí que he intentado siempre que los mejores escriban la galerna también le he sentido mucho los tejos a todos los que te he mencionado a Javois a Hughes a Bustos y tal pero son gente que ahora están en posiciones periodísticas muy importantes y no es fácil no es fácil convencerles pero entonces lo que he fichado es una generación una camada inmediatamente la camada que viene después de ellos de alguna forma si esos están ya como en Bapé metidos en sus jaulas de oro que no que no les puedes tentar con ninguna con ninguna oferta ¿no? pero me llevo bien con ellos no cualquiera yo también me parece eso también es otra cosa porque tienes un espectro muy amplio gente como Gerardo Tecén que tiene unas ideas prácticamente opuestas por ejemplo a las niñas en un artículo en el primer día que salió la galerna y ya tenemos un que se llama el córner del anti donde escribía algún antimadridista ¿no? entonces Gerardo Tecén sevillista y antimadridista y escribió aquel artículo ¿no? pero no hubo continuidad no, no, no pero ya pero igual pero pluralismo ha tenido amplio tienes espectro ideológico en cuanto a pensamiento político muy variado que yo creo que también el madridismo es así el madridismo no sé por qué hay mucha gente que se empeña en identificarlo con derechas o con otras historias y no tiene nada que ver o sea es de un espectro amplísimo o sea por desgracia eso también hace que se incluyan muchos extremistas de todos los lados pero el espectro es amplio ¿no? es muy amplio y yo que no soy de izquierdas me empeño en reivindicar que hay muchos madridistas de izquierdas ¿no? que me parece muy importante y en la galerna hemos entrevistado a Íñigo Rejón por ejemplo que es muy del Madrid hemos entrevistado a unos cuantos políticos cada vez que sale una entrevista con un político me ponen a parir y me acusan de todo tipo de cosas cuando se acaban una entrevista con Esperanza Aguirre con Rubalcaba con el propio Rejón oye cada vez estoy pensando que ese libro de las entrevistas tienes que empezar a plantear tienes que empezar a plantear tener ya en papel esa coña habría que planteárselo sí lo estamos pensando estamos a punto de sacar una estupenda con Juanjo Maqueda con Maqueda futbolista de los 90 que tú recordabas perfectamente siempre te lo dejo ahí por si habrá que verla habrá que leerla está muy bien porque no se calla es uno que no se calla y la última frase que he extraído del manifiesto y que creo que es identificativa no solo de la galerna sino de ti también porque leyéndote que siempre es un placer leer los artículos de Jesús besarlos es una maravilla es espíritu burlón un punto de irreverencia con claras líneas rojas de comedimiento y buen gusto yo no sé si estás aquí identificando dando las líneas de la galerna o te estás describiendo a ti mismo porque realmente espíritu burlón punto de irreverencia líneas rojas de comedimiento y buen gusto vamos te has descrito incluso cuando te pones en modo destroyer siempre mantienes esas líneas rojas intento intento no siempre en tuite se me ha ido la mano alguna vez porque es complicado pero bueno es que yo creo que perder las formas está mal hay quien dice que pierdes la razón cuando pierdes las formas yo no lo creo yo creo que la razón la sigues teniendo pero simplemente es que insultar está mal ya está esto es una cosa que nos han enseñado nuestros padres a todos entonces hay que intentar cumplirlo no es fácil la ira ensucia de los argumentos es así por eso hay que intentar siempre optar por el sarcasmo antes que por la ira lo que pasa es que hay momentos en que ya no se puede entonces ya hay que manifestarse con cabreo porque no tienes otra no tienes otra pero intentar que el cabreo no te conduzca al insulto entonces es el siguiente reto bueno pues para despedirnos invítanos a la presentación del libro es en la casa del libro en Madrid en Gran Vía el 21 de septiembre el 21 de septiembre a las 7 de la tarde con Olia González compañera de Real Madrid Televisión que será un poco maestra de ceremonias maravillosa compañera con Borja Semper un oro político que he metido te van a criticar a ti no está claro Pepero no sé qué exacto pero habrá quien no le guste pero bueno Borja Semper también es autor de libros y comunicador y tal buen comunicador yo le reconozco buen comunicador y madridista y entonces él viene en esa condición en esa faceta y por supuesto una debilidad mía que es el increíble Andrés Amorós el hombre más sabio de España posiblemente premio nacional de todo de crítica literaria de de Tagoromaquia de todo lo que quieras que yo tengo en un pedestal y me enorgullece mucho que él sea también lector de la Galerna y amigo mío así que ahí estaremos para el que quiera acercarse por allí Es entrada libre hasta cumplir aforo supongo y aprovecharás para firmar libros y todas estas cosas del que quiera pues muy bien con esta invitación a todos vosotros a que vayáis es el jueves 21 de septiembre a las 19 horas es 7 de la tarde en Gran Vía 29 la casa del libro presentación de madridismo y sintaxis con este personaje que ya le veis yo creo que es algo único mítico irrepetible como el Real Madrid y por eso insisto y voy a terminar esta charla de la misma forma que la acabé imposible imposible encontrar un vídeo con más madridismo que este os reto a hacerlo si os ha gustado el vídeo dadle like compartidlo en todas vuestras redes sociales dejadme vuestros comentarios aquí abajo suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho visitad la galerna que os voy a dejar el link aquí abajo y hasta el próximo vídeo chao a la madrid